Humano Derecho Radio Estación presenta No te muevas, no te vayas mi pana, porque ahora es que va a comenzar chamo Ponte Pilas a través de Humano Derecho Radio Estación Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches no sea la hora a la que usted nos estará escuchando lo cierto es que cuando son las 5 y 58 minutos de la madrugada para mí, estoy madrugando, para poder grabar este programa pero contento, porque la gente de Humano Derecho Radio Estación dentro de toda la programación que tiene la emisora nos abrió un espacio para que chamo Ponte Pilas tuviera el formato de una hora y eso es motivo de celebración, literalmente vamos a estar saliendo al aire los martes y los jueves si no me equivoco y ya me corregirán lo cierto es que, bueno, lo importante es eso que nos abrieran un espacio de una hora para poder enterar con calma ampliar la información porque tenemos muchas cosas que decir como siempre, chamo Ponte Pilas chamos que hablan de derechos humanos una producción del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales arrobo-bajo-cadef en la dirección ejecutiva Adriana Pérez desde Venezuela en la dirección general Humano Derecho Radio Estación en la locución Carlos Guerra transmitiendo desde Santiago de Chile como siempre, les hablo le hablo a los migrantes que se encuentran fuera de sus países no solamente de Venezuela les invito a cuidar a cuidar sus espacios a cuidar los países que les han abierto las puertas tengan sentido de pertenencia por todas las cosas últimamente he visto como como algunos ciudadanos por no decir nacionalidades aquí en el transporte público en Santiago de Chile se montan sin pagar a las micros las deterioran etc, etc así que los invito los invito a tener sentido de pertenencia sé que que el tema de movilidad muchas veces puede sonar costoso pero es un servicio que se presta entonces extranjeros migrantes cuiden cuiden tengan sentido de pertenencia por sus espacios hoy estaremos hablando de muchas cosas veo que que la agenda está súper cargada de información bien interesante cachai ese cachai no me pertenece no es mío pero bueno estamos en esa onda de adoptar la cultura del país que me ha abierto las puertas sin embargo este espacio chamo Ponte Pilas es este espacio que tengo para conectarme con ustedes para poder venezolanizarme por así decirlo ya hablando de temas serios estaremos hablando hoy en el programa de hoy sobre la presentación de Cadef respecto al informe preliminar de muertes violentas de jóvenes de 18 a 30 años en solo un estado de Venezuela en esta oportunidad del estado Carabobo un trabajo que Cadef lleva lleva ya dos años consecutivos realizando estaremos hablando sobre algunos análisis y comparativos con todos estos dos años en esta oportunidad del primer trimestre de 2019 hablaremos de la responsabilidad de los estados ese dolor de cabeza de muchos por el incumplimiento que indistintamente tienen especialmente el estado venezolano en algunas responsabilidades que tienen que ver con derechos humanos entre muchas porque son una lista innumerable pero vamos a estar hablando sobre las principales que es prevenir investigar y sancionar el acceso a la justicia como derecho humano en el mismo marco del trabajo que ha hecho Cadef respecto a ese monitoreo permanente de muertes violentas que por allí ha saltado un dato bien curioso que no simplemente se trata de muertes violentas sino también de ajusticiamiento hablaremos de algunas noticias nacionales e internacionales y lo más importante y algo que nos tiene súper emocionados a nosotros en Cadef es la misión de representar a la sociedad civil con perspectiva de juventud en el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible llevaremos la bandera de los derechos humanos llevaremos la bandera de la sociedad civil organizada a un escenario internacional donde la juventud dice presente donde estaremos hablando sobre temas bien interesantes en cuanto a lo que es la agenda 2030 más adelante vamos a estar conversando sobre eso por ahora nos colocamos un poco retro con la música de hoy suena Soda Estéreo con su tema Música Ligera Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sortié las trampas del amor de aquel amor de música ligera nada nos libra nada más queda no le enviaré cenizas de rosas ni pienso ni pienso evitar roces secreto y aquel amor de música ligera nada nos libra nada más queda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estamos de vuelta en Chamo Ponte Pilas, chamos que hablan de derechos humanos. Estamos actualmente... O sea, es difícil conseguir una buena noticia en medio de esta oleada de aspectos tan negativos para nuestro país. Pero sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil tienen que hacer un trabajo rudo para poder dejar registro de todas las violaciones de derechos humanos. El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, como muchos lo saben, siempre ha enfocado su trabajo hacia las nuevas generaciones, hacia la juventud, hacia la generación de relevo. Por esto, desde el año 2017, finales de 2017, nos hemos dado a la tarea de dejar registro y documentación de las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de la población juvenil. Específicamente, vimos como una alerta en ese momento en el que decidimos hacer el monitoreo el tema de muertes violentas de jóvenes de 18 a 30 años. Sin tomar en cuenta menores de 18, mayores de 30, porque ya hay organizaciones especializadas en estos rangos de edades. Por lo tanto, nosotros centramos nuestra mirada en un rango específico. En el 2018, Cadef documentó 189 casos, registró 189 casos de muertes violentas de jóvenes. Pero no solamente hablamos de muertes violentas de jóvenes en cuanto a enfrentamientos de bandas de delincuentes, en cuanto a ajustes de cuentas, sino que estamos hablando de un índice elevado de muertes donde el protagonista o quien cometió el hecho en contra de un civil es un funcionario del Estado. Un índice bien elevado. Hablemos de las estadísticas, de las estadísticas que también son importantes porque nos dan a nosotros una idea y un reflejo respecto al contexto. Hicimos una diferenciación entre sexo masculino y femenino, donde el 91.9% de los casos registrados corresponden al sexo masculino y el 4.1% corresponde a víctimas del sexo femenino. 91.9% de sexo masculino que nos ayudaría también a hacer un enfoque diferenciado con el tema de género, con ese eje transversal de género. Hombres que dejan el sufrimiento en una familia, en una madre, donde queda la ruptura y el quebrantamiento de un hogar. Hablamos de esposas, hijas, madres, hermanas. También tuvimos una estadística bien significativa cuando nos hacíamos la pregunta. Pero es que de 18 a 30 años, no, no, tiene que haber un rango más alto. Sí, lo hay. 21 años, de 21 años, víctimas con 21 años, perdón, el 9.4% de los casos registrados. Víctimas de 22 años, el 8.7%, víctimas de 24 años, 11.4% de los casos registrados. Si los agrupamos por jóvenes, el rango donde está el mayor número de muertes violentas de jóvenes es de 21 a 25 años, con un 44.3%. Además de esto, estamos hablando de que funcionarios del Estado están actuando de forma arbitraria en contra de la juventud. Están abriendo fuego sin tener el cumplimiento de unos estándares para poder llevar a cabo un procedimiento. Están violando los derechos humanos por donde queramos verlo. Fíjense que el 35.1% de los casos registrados por Cadef en 2018 corresponden a casos ejecutados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. 14.9% por funcionarios policiales y 1.4% por funcionarios militares. Dentro de los municipios más violentos tenemos al municipio Libertador con 15.5%, al municipio Los Guayos con 6.8% y tenemos al municipio Diego Ibarra con 6.8%. Esas son las estadísticas del año 2018. Pero si vemos el año 2019, donde a la actualidad hemos registrado ya 37 casos, y abro un paréntesis, es difícil actualmente registrar estos casos teniendo acceso a la información porque son casos de dominio público, como hechos públicos, notorios, comunicacionales, que están en los medios de comunicación, que tienen un respaldo en los medios de comunicación. En 2019 hemos registrado hasta los momentos 37 casos, de los cuales el 10.8% corresponde a víctimas de 19 años, 16.2% a víctimas de 23 y 16.2% también a víctimas de 27 años, en donde el 35.1% de los casos han sido ejecutados por funcionarios policiales y se mantienen en los tres primeros lugares como municipios más peligrosos, según el estudio y la investigación realizada por Cadef. En primer lugar, el municipio Diego Ibarra, en segundo lugar, el municipio Valencia, y en tercer lugar, el municipio Libertador. Estamos hablando de que la diferencia entre el primer trimestre del año 2018 y el primer trimestre del año 2019, la diferencia entre la disminución de estos casos es simplemente una muy mínima diferencia. En el primer trimestre de 2018, las muertes del primer trimestre fueron 44 de los registrados por Cadef y las muertes del primer trimestre del año 2019 fueron de 37. Estamos hablando de muertes violentas de nuestra juventud. Estamos hablando del derecho a la vida. En el próximo bloque vamos a estar hablando sobre lo que es el acceso a la justicia como un derecho humano. Quiero que me mires a la cara y con tu mano en el pecho que me pidas que me vaya y que me sumerja entero a vivir en los recuerdos, los recuerdos de una vida que pasaba. Dame la esperanza de un niño o mentime como anoche recibiendo mi cariño Tú me dejarás desnudo ante el mundo y muy solo recordando lo que añoro Oh, vete, vete y no vuelvas, vete, vete que me cuesta y duele Ya no espero más por verte Solo te deseo que seas libre y que viajes por el mundo y conozcas mucha gente Y que me recuerdes siempre como alguien que te quiere Y que ha dado lo que tiene Suerte que tuvimos aquel día Y llenamos nuestras almas con las mismas energías Cuando llegue la nostalgia recordemos ese día En que dimos nuestras vidas Oh, vete, vete y no vuelvas, vete, vete que me cuesta y duele Oh, vete, vete y no vuelvas, vete, vete que me cuesta y duele Ya no espero más por verte Y no, 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 no Y no, 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 no Estábamos conversando sobre lo que era el tema de muertes violentas y o ajusticiamientos de jóvenes de 18 a 30 años en el estado Carabobo con cifras y estadísticas escalofriantes, como le hice mención en el bloque anterior. Ahora, lógicamente, esto nos lleva a nosotros a una segunda esfera, a una segunda fase bajo este tema de que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el contexto actual que atraviesa Venezuela nos encontramos en el compromiso de documentar, de denunciar, de difundir, de cada vez hacer frente a un estado violador de derechos humanos. Hablemos del derecho de acceso a la justicia o hablemos principalmente de las responsabilidades que tiene el estado. Normalmente, según los estándares internacionales de derechos humanos, el estado tiene innumerables responsabilidades, entre ellas la de prevenir violaciones de derechos humanos a través de políticas públicas, la de investigar, porque a veces también decimos, bueno, no somos perfectos, cometemos algunos errores, se dio a una violación de derechos humanos, pues el estado está en la responsabilidad de investigar el caso a profundidad y posteriormente determinar las sanciones o determinar los responsables de esa violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Que el contexto o de forma sistemática lo que se ha hecho es buscar un culpable y colocarlo preso indistintamente o habiéndose saltado un proceso de investigación de manera objetiva. No podemos creer en las instituciones venezolanas que actualmente se encuentran secuestradas. El estado tiene esas responsabilidades. Entonces, frente a esas responsabilidades, hay un punto medio entre una violación de derechos humanos y esa responsabilidad de investigar que tiene el estado. Como organizaciones no gubernamentales o como ciudadanos, sin vincularnos a ninguna institución, a ninguna institución, a ningún organismo, debemos proceder a denunciar los hechos. Debemos acudir a denunciar. En el marco de esta documentación de los casos de muertes violentas, esta violación del derecho a la vida que ha documentado y registrado Cadef, hemos acudido a la Fiscalía del Ministerio Público, hemos acudido a la Defensoría del Pueblo y no tenemos ninguna respuesta. Llamamos para un año de esa primera denuncia que se interpuso en primer momento sobre los primeros casos que estaban registrados en frente o en ese mismo monitoreo que estaba realizando Cadef. Interpusimos una denuncia, Fiscalía del Ministerio Público, Fiscalía del Ministerio Público no dio respuesta. Posteriormente fuimos a hacer seguimiento de lo que fue esta denuncia y nos dijeron que nuestra denuncia no estaba en el sistema o que simplemente no había sido recibida. Esto es que es inaudito que a nosotros como organización no gubernamental nos digan eso. Cuando nosotros tenemos el comprobante con sello húmedo y con firma de recibido en una determinada fecha. Entonces allí hay una obstaculización del derecho a acceso a la justicia. Simplemente porque se trata de una denuncia por violaciones de derechos humanos. En cuanto a lo que es el derecho de acceso a la justicia, este es un principio básico del Estado de Derecho. Y aquí recuerdo a mi profesora Yoconda Burgos que decía que mucha gente mantenía el discurso es que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y mucha gente lo sigue repitiendo hasta la actualidad. Yo soy de la corriente de abogados que dice que sí tenemos Estado de Derecho. Y eso hay que recalcarlo. Sí tenemos Estado de Derecho. Está establecido en la Constitución. El Estado de Derecho de Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Entonces, si lo tenemos, que no se cumple o que hay una violación del Estado de Derecho es otra cosa. Por eso, por allí recuerdo a algún colega que siempre decía, hablemos derecho, hablemos derecho. Porque si no lo tuviésemos, no lo pudiésemos exigir. Lo que no se tiene, no se exige. Entonces, por lo tanto, si tenemos Estado de Derecho, que hay una violación del Estado de Derecho en Venezuela, es un tema totalmente distinto a decir que no tenemos. Entonces, ese acceso a la justicia es un principio básico de los Estados de Derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, no pueden ejercer sus derechos, no pueden hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuenta los encargados de la adopción de decisiones. Escúchenme bien, fiscales y jueces. La Declaración de la Reunión del Alto Nivel sobre el Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluido a los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica. Venezuela forma parte de la Organización de Naciones Unidas, donde se dio todo este debate, donde se plantearon todas estas situaciones, donde se llegaron a estos acuerdos de servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios. Esto está establecido en nuestra Constitución, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999, ojo, Constitución que actualmente se encuentra vigente. Entonces, allí les dejo ese análisis para que reflexionen de que sí tenemos Estado de Derecho y que por lo tanto debemos exigirlo. Es así entonces como Cadef, frente a estas violaciones sistemáticas del derecho a la vida de los jóvenes, frente al ajusticiamiento que se está dando en este Estado de Venezuela, seguimos denunciando, seguimos visibilizando esta violación de derechos humanos, seguimos exigiendo al Estado que cumpla las responsabilidades de prevenir, investigar y sancionar, seguimos exigiendo nuestro derecho de acceso a la justicia. En el próximo bloque estaremos conversando sobre algunas noticias nacionales e internacionales. Vamos a un corte musical y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 balance de represión al 15 de abril en venezuela presos políticos total 785 del 6 de abril al 14 de abril fueron excarceladas 167 personas y calificaron 41 nuevos presos políticos balance de la organización foro penal adriana pichardo publica a través de la red social twitter atención el mayor abraham suárez detenido en el deje sim continúa con un cuadro depresivo agudo que necesita tratamiento médico especializado todo esto consecuencia del incendio tortura y las condiciones precarias en las que se encuentran las celdas vamos a ver también aparece en la red social twitter buenas noticias el presidente sebastián piñera firmó un decreto que aprueba exclusivamente para venezolanos la utilización de documentos de identidad vencidos esto lo publica carlos millán yo creo que ya pasará para el próximo programa vamos a tratar de hacer un enlace vía telefónica con carlos la élite de los carlos mi último entrevistado fue carlos espinoza y ahora estoy planificando en entrevistar a carlos millán pero frente a esa decisión me permito y me atrevo a hacer un comentario ya que recientemente estuve en un en un conversatorio para tratar temas de migrante uno porque existe única y exclusivamente para los venezolanos una visa de responsabilidad democrática que apunta a tener un vacío legal porque la visa de responsabilidad democrática tiene una duración de un año prorrogable por un año más que pasa después de ese segundo año al vencer ese año que ocurre esa es una de las interrogantes que existe o estas son simplemente medidas políticas que lo que lo que buscan es marcar una diferenciación de el gobierno de venezuela sobre el tema de dictador de democracia además de eso salió salió este nuevo decreto que firmó el presidente sebastián piñera presidente de chile donde donde aprueba para los venezolanos la utilización de documentos vencidos para la la realización de trámites aquí en chile otra pregunta más es qué ocurre después de el cumplimiento de ese lapso o sea porque tengo entendido que eso tiene un lapso de vencimiento o un lapso de duración que ocurre después de esto yo no quiero pensar que los legisladores se les haya olvidado ok legislar en cuanto a estos aspectos bien importantes y que no hayan dejado algún algún vacío legal por allí en muchos van a van a levantar la crítica de bueno carlos porque tú estás criticando algo que favorece a los venezolanos no yo simplemente soy defensor de derechos humanos y como defensor de derechos humanos tengo que tener una posición que que sea amplia ok y amplia en todos los sentidos aquí en chile tres son las colonias con mayor cantidad de migrantes peruanos colombianos y venezolanos recientemente la colonia de perú le se del puesto a venezuela debido a que el mayor número la población de venezolanos es de un mayor número aquí en chile que la que la población de peruanos entonces venezuela toma toma ese primer lugar entonces lógicamente para los venezolanos hay una distinción o hay ciertos privilegios que no existen para las demás poblaciones de extranjeros entonces es curioso son cosas que hay que preguntarse no eso es igual que indistintamente y anteriormente lo leíamos la publicación que hacía adriana pichardo denunciando sobre un cuadro depresivo agudo que está está sufriendo el mayor abraham suárez es militar un funcionario es un funcionario del estado entonces por el hecho de que sea funcionario el estado no quiere decir que no tenga derechos humanos o es que los defensores de derechos humanos me van a decir que no van a defender los derechos los derechos humanos de este de estas personas hay que recordar que el ser defensor de derechos humanos como estilo de vida principalmente está vinculado estrechamente a lo que es la dignidad humana entonces por lo tanto en temas migratorios vamos a vamos a tratar de hacer para el próximo programa algún enlace con carlos millán a ver qué a ver qué conoce respecto a esto vámonos 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 a un corte musical y ya volvemos me quieren agitar me incitan a gritar soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar yo quiero estar tranquilo es mi situación una desolación soy como un lamento lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar ya nadie hace daño yo estoy aquí borracho y loco y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré te amaré te amaré por siempre nena no te peines en la cama que los viajantes se van a atrasar no te amaré 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 ¡Gracias! Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y poco a poco vamos a ir conociendo testimonios de personas migrantes Que están alrededor del mundo Y para eso pues tenemos este espacio de juventud Chamos que hablan de derechos humanos Una producción del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos Con la coordinación de Adriana Pérez En la dirección ejecutiva desde Venezuela En la locución Carlos Guerra Bajo la dirección general de Humano Derecho Radio Estación No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Y nada, estaremos conversando todos los miércoles y domingo A través de Humano Derecho Radio Estación Que tengan una excelente semana Una buena jornada Y chao, chao Amigo Derecho Radio Estación Amigo Derecho Radio Estación All the mistakes we made Must be faced today It's not easy now Knowing where to start While the world we love Tears itself apart I'm just a seer without fun How can I try To right the wrong For just a seer without a melody I'm caught in the dream With a fading dream In my defense What is better said We destroy the love It's our way We never listen enough Never face the truth They're like a passing star Love is here and then it's gone I'm just a seer without a song How can I try To right the wrong For just a seer without a melody I'm caught in between With a fading dream guitar solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!